O sea, estás en una isla desierta donde hay un cenicero, donde hay huellas de perro... ¡Una huella extraña! Bamba en un árbol... ¿Qué polla me has traído, tío? Me han dicho que hay unos vídeos de supervivencia en YouTube de unos chavales que van a una isla a hacer supervivencia y me han pedido que reaccione a ellos, o sea que vamos a ver qué hay. El día de hoy hemos venido a una isla remota del planeta donde tendremos que sobrevivir durante 30 días utilizando únicamente lo que hay en ella. Lo mejor de todo, ni siquiera sabemos hacernos la cama en nuestra casa. Muy bien. Mi objeto es un mechero, pero se me ha mojado y no funciona. El mechero se lo ha mojado y no funciona. Para poder sobrevivir son cruciales las primeras 24 horas donde tendremos que aprovechar toda nuestra energía para conseguir agua potable, alimento, hacer fuego y un refugio. Bueno, las prioridades más o menos las tienen claras. ¡Qué vaya cucarachas tienes de la espalda! ¡Me cago en la puta, bro! En el árbol de las hormigas hay un cenicero puesto. Y aquí hay un montón de hormigas llevando huevos. Te las podrías comer. Hay unas bambas colgadas en la palmera. Así no se corta en bambú, hijo. Bambú se corta en diagonal. No así. Mete el machete en la caña sin atar ni nada. ¿Vale? No se ha cortado de milagro. Eso no valdría para nada porque el machete a la que haga fuerza se cae y si pilla a alguien abajo se le clava en la cabeza. Pero bueno, manera de abrir el coco muy mal. Magnífica manera de tirar todo el agua del coco. La huella del perro. Tenéis que ver esto a venir. Hostia, esto es de un lobo. ¿Un lobo? Es un perro. Se han esperado que salga de noche para darse cuenta que no tienen refugio ni cama para dormir. Le ha picado una garrapata en el pito. Sería extremadamente difícil que en una isla como esa hubieran garrapatas. ¿De acuerdo? No tiene lógica. Nada, le ha muerto de una hormiga. Bueno. Vamos a poner el capítulo 2, pero si es tan bueno como el 1. ¿Cómo? Que el bambú está lleno de agua. Oye, a ver. Vamos a ver. Una rajita de 4 centímetros por 2. ¿Ha sido capaz de llenar un segmento que seguramente tendrá más de un litro de agua? ¿Por esa rajita? ¿Tú sabes la cantidad de agua que tiene que caer para llenar eso? Llegó el momento de intentar hacer fuego. Todos temíamos este momento desde que Rubi se le mojó su mechero. Un día y medio después el mechero sigue mojado y sigue sin funcionar. Interesante. Vamos a hacer fuego por fricción. Adelante. O sea, no se han cortado los dedos porque el machete no corta. O sea, el machete no corta nada porque se han dado dos veces los dedos con el machete. Si lo quieres hacer con el machete, por lo menos dale la vuelta y no joderás el filo. ¿De acuerdo? No mellarás el filo. Lo haces con el lomo. Y sí, salen chispas pero no de esa piedra. No saca fuego ni de coña. Y a ver si encontramos una casa porque ahora mismo no tenemos fuerza para coger bambú y construir una. Normal, eres un chico de 16, 17, 18 años, lo que tengas, con una testosterona altísima. Con lo cual el consumo energético que tienes es altísimo. Y obviamente después de haberte comido un coco, pues no vas a tener fuerza para hacer muchas más cosas. Bueno, han encontrado un paquete de botellas, parece, atada. Con eso se podría hacer un destilador para sacar agua dulce del agua salada. Conecta las dos botellas. ¿De acuerdo? La de abajo, las llenas de agua del mar y las cintas. Con cinta negra, una bolsa negra, lo que sea oscuro para que absorba más el calor. La pondríamos casi nivelada. De tal manera que el vapor iría a la botella de arriba. Y tendríamos esa condensación de agua, de vapor, que tendríamos agua dulce. Aquí tenemos a alguien que ha sacado una estrella de mar del agua para hacerle la foto. Y la ha vuelto a meter. Nunca saquéis las estrellas de mar del agua. Se mueren. ¿De acuerdo? En el momento que las sacan y cogen aire, se mueren. No la saquéis del agua. Nunca. Ahora la vuelve a echar el agua, pero esa estrella ya está muerta. Con lo cual ya ha hecho la gracia al nene. Bueno, la cueva que han encontrado está para mí excesivamente cerca del agua, del mar. ¿Por qué? Si hay mala mar, si hay una tormenta, obviamente las olas me meterán el agua dentro de la cueva. Con su consecuente riesgo. De que me golpeen, etc. Y hacerme daño. Hostia. ¿Cangrejo? Han cogido un cangrejo que está muerto. O sea, está podrido. Directamente, patas caídas, levanta la tapa de la coraza de arriba, se suelta sola. Con lo cual ese cangrejo lleva muerto ya bastante tiempo. No te lo comas. Bueno, va a intentar hacer fuego con la gafa. Primera, quítale la patilla a la gafa. Y no estás buscando el punto focal. Es decir, estás demasiado arriba y el punto focal es demasiado amplio. Con lo cual no estás concentrando los rayos del sol. No está haciendo nada. Si te puedes pegar ahí seis años, que no. ¿Cómo te vas a comer el cangrejo? A ver, a ver. Vale, no. El cangrejo está hervido. ¿Vale? O sea, tú no puedes abrir un cangrejo y sacarle trozos de carne con las manos porque la carne es como una gelatina cuando no está cocinada. Entonces, lo que se está comiendo es no... No es un cangrejo que está crudo y está haciendo el paripé, pero ese cangrejo está hervido. Y bueno, más o menos... ¡Hostia puta! Están durmiendo en un camastro. O sea, si os fijáis, las hojas, ¿de acuerdo? Suben paralelas y giran y es obvio que hay un volumen. ¿De acuerdo? Y están entretejidas las unas con las otras. ¿Y yo por qué tengo que ver esa mierda? De supervivencia nada. O sea, es que está en un camastro. Si es que se ve a la milla. Encima el chaval lo está diciendo. Aquí con las hojas no hemos hecho. Tú no te has hecho nada. Estás en un camastro fabricado. Mira, y el otro comiéndose el cangrejo que obviamente está hervido. Si no tienes fuego, ¿cómo has hervido el cangrejo? Explícamelo a ver. Vale, con la chispita sola, esa yesca no la enciendes. Y segunda, no te la pongas en la mano así porque cuando prenda te vas a quemar, la vas a tirar al suelo y vas a tener que volver a empezar otra vez de cero. Estamos empezando a tener insolación. Pues ponte a la sombra, si está lleno de árboles, tío. Te pones al sol. Ni muerto cazaste un pescado con la lanza de esa, chaval. El anzuelo, que no se ha visto que tenga anzuelo, con el ermitaño en la punta y no le ha puesto ni plomo ni nada. Es decir, técnicamente el cebo va a flotar en la superficie. ¿De acuerdo? Con la corriente se va a mover pero va a estar en superficie. Con lo cual, dudo mucho que pesque nada. El bicho no ha mordido el anzuelo. Está atado al hilo. ¿Vale? La boca se ve perfectamente y está el bicho como si lo hubieran hecho un nudo y lo hubieran pasado el hilo para que no se escape del hilo. Han puesto un bambú seco encima del fuego con la anguila encima. No se debería hacer así. ¿De acuerdo? El bambú como recipiente funciona bien. E incluso puede servir desde cocinar huevos dentro, hacer arroz. Pero tiene que estar lleno de agua para que funcione. Si no está lleno de agua, el bambú se quema. ¿De acuerdo? O estás muy lejos de la llama para que el bambú no se queme. O si lo bajas lo suficiente como para cocinar lo que tienes encima, el bambú se quema. Y obviamente pierdes lo que tienes encima o se cae al suelo. Entonces lo que están haciendo aquí no funciona ni de coña. Esto no es supervivencia. Estos son cuatro nenes que se han ido teóricamente a una isla desierta que desierta ni de coña. Porque hay un perro, hay muestras de civilización como cenicero. Además hemos visto un tío en una casa. Decían que solo llevan cuatro objetos. Resulta que llevan linternas, llevan teléfonos móviles. Aparece comida cocina de todos lados. Voy a dejar de comentarlo porque a mí me gusta comentar supervivencia. No andar buscando mentiras de los demás. Si tienen narices, que se vengan conmigo a hacer supervivencia. Tanto que dicen que han estado 30 días en una isla. Yo he visto tres y esto es una vergüenza. Si tantas narices tienen de hacer supervivencia, yo me los llevo. A los cuatro, me los llevo conmigo. Y además lo digo de corazón. Y vamos a hacer supervivencia de verdad. Y van a saber lo que es realmente encontrar comida, encontrar agua, hacerse el refugio, hacerse el fuego, etc. Pero esto, esto no es supervivencia. Esto es un show mediático que se han montado aquí los amigos. Que es absurdo. Es, bueno, no sé. Lo que sea, menos supervivencia. Esto es, yo paso de verlo.